¿Tú quieres hacer el buen día? ¿Sí? ¿Quieres decir buen día? Sí. ¿El pulsador? Sí. Va a pulsar y va a ser buen día. ¡Buen día! ¡Buen día, Yune! Como dice Yunez, se hace mucho sol. A ver, ¿dónde está el sol? Pero tenemos que mirar primero, ¿vale? Con los ojos. ¿Dónde está el sol? Muy bien. Canema, veura, agua. A ver, ahora hay agua. Muy bien. Estamos tocando las lentejas. Yunez, ¿está pintando? ¿Estás muy contento? ¿Sí? Aquí adentro. Ahora, muy bien. Muy bien. Venga, más, más. Adentro. Muy bien. Lucey, ¿dónde está? Muy bien. Lucey, ¿dónde está? Muy bien. ¿Dónde está la manzana? ¿Dónde está la manzana? ¿La manzana, dónde está? Tristras, 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 tristras. ¡Toma! ¡Hola! Y la mano. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Bien! 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 ¡Bien!